que más destacó en esta copa fue sin duda Luis Chávez y dejó en claro que el partido contra Argentina andaba confundillo, andaba confundido, perdón, andaba confundillote y que no le entendió al Tata. Fíjense nada más, este video, de verdad, despierten a los niños como dice Burak, háblenle al vecino porque este video de Luis Chávez, la explicación de si el Tata explica bien o no le entendieron, es como de la chimoltrufia, pero revela lo que pasó en el partido contra Argentina. ¿Por qué fue más cagante jugar o frustrante? ¿Quién es más barruñero? ¿Polonia, Arabia o Argentina? No, Argentina, también nosotros por el planteamiento, porque obviamente no la pasamos defendiendo y pues nunca tuvimos el balón. ¿Y por qué se lo pasamos defendiendo? Pues no entendimos bien lo que el Tata nos quiso decir o cómo quería que jugáramos. O sea, no es que él haya querido una cosa más. Más bien, siento que nosotros no interpretamos bien lo que él quería y al final... Si no lo entienden, pues digo, oiga, profe, yo no entendí. No, bueno, es que... O sea, quedaron entre ustedes viendo, ¿entendiste? No, güey. No, es que por decir, parece, te lo explica y dices, bueno, lo entiendo, ¿no? Pero ya estás en el campo y ves que no empiezan a funcionar las cosas y es como dices, puta, pues no... A ver, a ver, a ver. Así me pasaba en la preparatoria y por eso tuve 17. Pero vamos a analizar lo dicho. O sea, lo que dijo es el Tata les explicaba una cosa, ellos creían haberla entendido y después no la supieron interpretar o realizar o... Yo entendí otra cosa. Yo entendí que dijo, sí, sí le entendimos al Tata, pero a la hora que estábamos jugando contra Argentina nos dimos cuenta que no funcionó. O sea, elegantemente lo endejaron. Sí, esa es la verdad. Sí, yo lo entendí como tú. Sí, el Tata siempre es el que la... O sea, una vez más, Tata, no mejor hablemos de otras cosas. Fíjense, en un deporte que se trata de meter goles, es difícil estar confundido de lo que se tiene que hacer. Correcto, que no te la metan y meterla tú. Sí. Eso nomás es en la fiesta. Es la fiesta de 15 años de imagen. Eso es en la fiesta anual de este empresa. Lo que quería el Tata era que pasara Argentina. Por favor, no le den vueltas. Me convencí al final de que eso era el plan maestro del Tata. Bueno, aquí lo más interesante es que la camioneta esta que traía el escorpión dorado es robada. ¿Ah, sí? ¿Ya la reportaron? Y se la trajo por carretera desde Catarna. Sí, sí, sí. Ayer en su casa. Oye, pero ese fue Luis Chávez, o como se le conoce, el seleccionado que sí desquitó el boleto de avión. El único. El único. Fíjate, dicen que el chicharito lo recibió en México como solo él lo sabe hacer. ¿Cómo, Col? Con unas muñecas, con unas escorts. ¡Ah! Llamada de tu mamá. Sería la venganza correcta, ¿eh? No, no, hoy no, madre. Bueno, es que dicen que a Luis Chávez su familia le dice Luis Chévez y Luis Chávez. Esto es muy versátil, ¿no? Luis Chávez. Luis Chávez. Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí que por marrullero quieren decir puñetero, entonces está difícil saber cuál de los tres equipos escoger. Oye, pero sabes que yo pensé que iba a decir, o sea, para marrulleros, 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 los de la 4T, pero cada quien, ¿no? No, 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 perdóname. El PRI marrullaba más. No, bueno, sí marrullaba mucho, pero estos cómo le han aprendido, eh, qué bruto. Bora explicaba más confuso que el tato, es lo que quiso decirlo. Bueno, eso sí. ¿No?